¡DRAGO! No sé cómo vean ustedes De todos modos Ustedes son las personas que me siguen pidiendo Que suban las misiones Yo ya no la veo tan necesaria Porque son misiones Que literalmente se repiten Son las mismas siempre No hay misiones nuevas Yo creo que podemos terminar París Y terminar la guía de las misiones Porque es bastante sencillo Y pues eso más que nada Ocupo que me lo dejen en los comentarios Y ya así Yo diría que ya está Daremos por concluida Esta misión O esta serie Completé la misión de la batalla de alianza Para avanzar más rápido Como les digo Nos piden siempre batalla de alianza Utilizar oro Hacer ciertas misiones Son misiones muy repetitivas Muy sencillas Y yo creo que terminando París Podemos ser todos felices Y dejar estas misiones morir por la paz Yo las voy a ir terminando Y lo que puedo hacer es guardar Los suministros que me vayan dando Y puedo ir haciendo O en los directos Los abrimos Y a ver si tenemos suerte Y nos toca algo útil Yo creo que voy a optar Más por esa opción De guardar los suministros Y abrirlo con ustedes en directos Pero pues si me interesa su opinión Si quieren pues las continuamos Aunque yo digo Que no valdría ya la pena Porque son las mismas misiones ¿Cuántas veces ya habré jugado aquí En invasión de jefe mundial? Entonces pues si Más que nada es eso Digo no es porque yo me enfade de jugar Digo yo por mi la sigo grabando Yo no tengo ningún inconveniente Más que nada Les digo porque no hay misiones nuevas No hay misiones que digas Wey como se hace esto Literalmente es Entra aquí Juega esto Usa oro Batalla de alianza Brecha dimensional Mejora cromos Todo muy sencillo Todo muy fácil Y pues Yo diría que Podemos dar Ojo Podemos dar por hecho Terminamos París Y ya las demás misiones Ya las termino yo Y ya al final Ya que termine todas las misiones Pues ya les enseño Cuantas biometrías He conseguido del personaje Obviamente ya les dije yo Que yo no lo pienso subir Simplemente voy a dejarlo Con todas las bios que me dieron Y si casualmente Me sale Algún megavale Pues yo creo que se lo daría Más que nada Al Ghost Panther O sea personajes más útiles Que realmente valen más la pena subir Que pues al Arag Knight Hasta que lo pruebe Sabré Cuanto realmente Podría valer la pena Y ya pronto Ya me comentaron Que ya lo tienen Casi casi listo Entonces ya No se Posiblemente vean Primero esas reviews Y luego vean esto No se si primero Vayan a ver esto No se todavía Como le vaya a hacer Porque ni siquiera Las he grabado No hice absolutamente nada Perfecto Ah que pedo Según yo no había hecho nada Y Phil que más puntos hizo What the fuck Es que cuando tienes Un gran poder Conlleva A que tienes Una gran responsabilidad Dentro del juego Porque rompes Los paradigmas Ojalá Dos personas más Metan Personajes de detonante Y pues si Les digo Misiones Las haces en segundos Literalmente muy fáciles Y pues bueno Aprovecho este video Para comentarles A todos aquellos Que les gusten Los juegos de automóviles Estoy empezando a subir El Forza Horizon 4 Para todos aquellos Que disfruten De los automóviles Y de muy buenas gráficas Pues les recomiendo Que vean ese juego Eh Está muy bueno La verdad Estoy bastante viciado No lo he jugado Tanto como yo quisiera Por el tema De que estoy ocupado Pero es un juegazo La verdad Si tienes la oportunidad De podértelo comprar Y te gustan Y disfrutas De ese tipo de juegos Créeme que es un juego Que te recomiendo 100% Digo esto No me está patrocinando Microsoft Por hablar de su juego Pero Muy buen juego La verdad Yo lo voy a estar trayendo Por el canal Si gustan pasar a verlo Posiblemente haga Misiones en directo Como con el Spider-Man Que también tenemos Que ir avanzando Y pues bueno Les comento Más que nada Porque son misiones Que son bastante sencillas Por ejemplo Completar misiones De historia Cuantas veces Ya completé Misiones de historia Y siempre aviento El chiste De que vamos a farmear El dios Hotcake Porque es muy importante Subirlo a Tier 2 Entonces Pues si más que nada Es para comentarles Quieren que continúe Con estas misiones Puedo en plan Jugar 5 días Y resumirles 5 días de misiones O que las juegue yo Por ejemplo Mejorar cromos Las puedo jugar yo Y luego Este En los directos De Tierra de Sombras En algún directo Que haga de Marvel En mi cuenta Abrimos todos los suministros Igual me toca Algo sorprendente Y todos Gritamos juntos De emoción Y pues Les digo Son misiones Muy papas Por ejemplo Este es complicado Entre comillas Ganar 10 duelos Dimensionales Ocupas tener buen equipo Y pues yo creo que Este si les voy a dar Un corte Porque posiblemente Pierda alguno Y esto lo termine De grabar en otro día Pero pues Ustedes Posiblemente Ni se dan cuenta Entonces Les doy un corte Y ahora regreso Ok Ya estamos de vuelta He completado La misión De los duelos Dimensionales Completa 10 misiones Especiales También bastante Sencilla la misión Como nos dice Que podemos jugar Cualquiera Pues bueno Voy a jugar La misión De We Can Do It A ver si me sale algo Porque ya saben Que tenemos los Boss Points Y creo que soy El único desgraciado Que siempre le toca Pura basura Con los Boss Points Bastante triste Mi situación La verdad Estamos a 3 misiones De terminar Las últimas 3 misiones Es Obtener al menos 50 mil puntos En batalla de alianza También bastante Sencilla Así que pues bueno Vamos a Terminar Rápido Y sencilla La batalla de alianza Son 50 mil puntos Cualquier persona Puede hacerlo Y con casi Cualquier personaje Digo es lo bonito De De que el juego Vaya avanzando Compras por ejemplo El soldado de invierno Y te haces esta batalla De alianza No es necesario Tener a Shuri Yo simplemente La utilizo Porque pobrecita Se me hace una falta De respeto Tenerla en tier 2 Saber el potencial De su tier 2 Y nunca utilizarla Entonces Por puro respeto La utilizamos En este canal Nada La verdad Es que sirve Bastante Digo Para que la batalla De alianza Simplemente la puse Para que el Quicksilver Obviamente haga Más daño Y me la pueda Pasar más rápido Pero vean Ya llevamos casi La mitad De los 50 mil puntos Mis cromos Son muy normalitos Así que las estadísticas Con mucha facilidad Las pueden Conseguir Ya me falta Mejorarlos Yo todos los días Estoy farmeando Varios cromos Pero bueno Este Ya saben que Farmear cromos Es bastante tedioso Más que nada Porque todo es Totalmente aleatorio Y nada te garantiza Que porque lo mejor es Te va a salir Un muy buen cromo Y pues si Como ya estamos También A nada de terminar Lo que Como les comenté Hace un momento La serie de De las misiones De Artknight Pues Simplemente Terminamos París Y Las demás misiones Las jugaré yo Y voy a Voy a guardar O si Voy a guardar Todas las cajas Que me vayan dando De suministros Y luego ya Las abrimos En algún video O en algún directo Y vemos Realmente La suerte Que tengo yo En este juego Porque saben que Tengo poderes mágicos Entonces Le hablo a En Marvel Le digo Oye Pues suéltame 3 megabales Los uso rápido Y nadie se da cuenta De verdad Dragón Absolutamente Mentira Ya me gustaría Que eso pasara Así que si Alguna persona Que trabaje En Marvel Está viendo mi video Porfa Hagan paro Hagan paro Y regálme Algo útil En sus pinches Recompensas Porque siempre me toca Pura basura Pura basura Lo que nadie quiere Eso es lo que me toca a mi Y Yo le tengo que ver El lado bueno Lo que nadie quiere Porque pues ya me tocó ¿No? Sabes? O sea No es como que Me toquen En 20 cajas que abro Me toquen 20 restos dimensionales No Eso nunca pasa Mis amigos Puede ser que si pase Digo no me gustaría Ser desafortunado Pero si pasa Si pasa Yo creo que a alguien Si le ha pasado La misión Ha sido completada Estamos a dos misiones De terminar Misión diaria Completa dos fases Bueno esto también Es muy fácil Y me preguntarán Dragón ¿Por qué no has jugado estas? Porque literalmente Solamente he jugado La máxima misión ¿Cuántos cristales Estos tengo? Estos están farmeando bien De otra manera Vamos a seguir farmeando Chips de experiencia Que ya casi ni uso Porque los únicos personajes Que no he subido Son los de paga Pero bueno En algún momento Me van a servir Espero yo Última misión Y vamos a ver Por favor Dime que la puedo Completar en este momento Misión heroica Completa Apoyo inesperado Perfecto Apoyo inesperado Villano Látigo Látigo tier 2 Y pues si Con esto doy por concluido Las misiones de Arknight Espero que Les haya gustado Esta serie Y pues ya depende De ustedes Si quieren más Misiones de Arknight Yo la verdad Lo veo Muy necesario Pero si quieren Más misiones De Arknight Pues Déjenlo en los comentarios Aunque como les digo Yo Yo lo veo Totalmente innecesario Pero Pues ustedes son Los que mandan Aquí Y si quieren Más misiones De Arknight Pues pueden tener Más misiones De Arknight Aunque como les mencioné Todas las misiones Son parecidas De hecho son Y las mismas No cambia Absolutamente En nada Y Pues nada De nada Para pura vacilada Hemos completado La misión Perfecto 30 biometrías Más Y obviamente Tenemos que esperar Dos días Para que me desbloqueen La siguiente zona Así que yo dejo aquí Las misiones De Arknight Les voy a enseñar Cuantas biometrías Tengo de este personaje De dos misiones Que hemos jugado Tengo 210 biometrías Ok De las dos Que he jugado Los dos mundos Que he jugado Me han dado 210 biometrías Ya que termine Todas las misiones Que me alcancen Porque no sé Si aquí venga El tiempo de duración De lo que le quede A la misión Creo que no dice No dice Debería de decir Cuanto tiempo Te queda Para completar La misión O no sé Si es hasta Que se termine Hasta que la termines Te van a dejar Salir de aquí Bueno no sé De todas formas Yo dejo A mi personaje En una estrella Vamos a ver Cuantas biometrías Me dan Ya que termine Todas Si es que Puedo jugar Todas Y nada Antes de Concluir con este video Y de despedirme Vamos a abrir Todas las recompensas Que tenemos Por aquí Así que vamos a ver Que nos va a tocar Algo útil Bien Un ISO despertado Se viene aquí Polvo Ok Un ISO de 4 estrellas Mira Copy paste Por favor no empiecen Con el copy paste Ya me salió Algo repetido Otra vez Un ISO de 5 Yo no sé Como hay personas Que les tocan Megabales aquí Eso es de mucha suerte Y tenemos Un evento especial De octubre Que esto acaba de salir Todos los uniformes Están en oferta Evento de oro Evento de inicio De sesión Evento de mundo De batalla Ok Esto es lo nuevo Que hay por aquí Y ahora sí Mis amigos Yo me despido Espero que les haya gustado Este video Si es así Recuerden dejar su like Comentar y suscribirse Para más Y pues a ver De verdad es muy importante Que me dejen en los comentarios Si quieren que continúe Con las misiones O ya le damos Muerte Al personaje Hasta que Las termine O me salga Alguna misión Que nunca he jugado En plan para que sepan Cómo se hace Y pues ahora sí Me despido Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión